Siempre viene, siempre viene detrás de mí A tu amor o con las razas Siempre viene, siempre viene detrás de mí Siempre viene detrás de mí Y ya quiere entrar a mi casa Y llevarme, llevarme por ahí Y ya quiere entrar a mi casa Y llevarme, llevarme por ahí Y ya tú también Y de ti por tu también Yo te lo juro por acá Que si quieres mi amor, mi amor Es lo que le pido a la Dice que el bonito tiene un palacio Y un palacio inteual Y un palacio inteual Dice que el bonito tiene un palacio Y un palacio inteual Dice que el bonito tiene un palacio Y un palacio inteual Y un palacio inteual Y yo no sé si lo dice De mentira, de mentira, de verdad Y yo no sé si no me hice mentira de mentira de verdad Y el mundo a mí, y el mundo a mí, yo te lo juro por ahora Que si quieres mi amor es mi amor es mi amor, es mi amor, es mi amor Y me tienes que cantar Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Jura que tiene un tesoro de brillante, de brillante para mí Que si quiere mi amor es mi amor en vez de que me canta